Soñadoras de la vida, siempre convencidas Me enamoré Me enamoré del Beto Bernadette Del Beto Sincero Del Beto que estaba arrepentido de lo que me hizo aquella vez Aquella vez en la que aquí mismo me confesaste Bueno, le confesaste a Adriana Los secretos de tu corazón Me mostraste el ser que eras Sin antifaces Tu verdadero rostro Y entonces Entonces me enamoré de ti Bueno, y si supiste que me amabas desde aquella vez en el antifamiliar Desde aquel beso ¿Por qué no me dijiste la verdad desde ese momento? ¿Para qué hiciste toda la faramalla de la varicele, del regreso y todos esos rollos? ¿Qué tenías que pensar? La verdad, Beto Lo que pasa es que Tenía que pensar Tenía que pensar Que También amo Gerardo, Beto No quiero volver a verte en mi vida Quienquiera que tú seas Ya no quiero verte Beto Espera Perdóname, por favor, Beto No, no Yo no te puedo perdonar, Lucía Yo no puedo Yo no Mira, a lo mejor Dios en el que se supone que crees o que creías A lo mejor él, 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 él sí te perdona, ¿no? Yo no O me atasco de comida o no como Ay, Julieta Te comprendo perfectamente A tu edad yo padecí lo mismo que tú Sí Ya me lo había dicho Artemio Estaba yo obsesionada por mi peso Me sentía yo tan gorda Sé que es muy desagradable decirlo aquí Pero lo peor venía después de llenarme Bueno De atascarme de comida Es horrible, ¿verdad, señora? Después de comer se siente uno tan culpable Como si uno hubiera tomado, no sé, una droga o algo así Y entonces Correle al baño a, ya sabes Mamá, por favor, mamá ¿Sabías tú que el 80% de las top models son anoréxicas o bulímicas? Mamá, por favor, piensa Piensa Mamá, Julieta no quiere ni puede irse del país porque necesita primero terminar la prepa Está bien, como quieras Lo importante es, en primer lugar, que tus papás entiendan tu problema Que entiendan que la bulimia es una enfermedad Que Julieta no tiene la culpa Y que si no se apura tiempo, puede conducir incluso a la muerte Mamá Qué desagradable ¿Cómo va tu cena? Va perfecto, Lucía No sospecha nada ¿De qué sospecha hablas, Julieta? Soñadores de la vida, siempre convencidas